¡Suscríbete al canal! Que nunca voy a seguir, lo prefiero intentar que desistir Convirtiendo cada piedra en escalón Si me callo, nadie más lo va a decir Tu arrogancia no te deja descubrir Quieres causar de lo que vas a vivir Hay algunos que no quieren luchar Pues más fácil es rejustificar Tienen miedo y es su propia prisión Miedo equivocar, prefieren parar pero Yo, yo, yo No Yo, yo, yo No No decreten los peligros de vivir Aunque sufren, no me voy a arrepentir Recorriendo el camino que elegí Y si caigo Y algo no me sale bien No me importa Siempre hay algo que aprender No existes No me voy a detener Hay algunos que no quieren luchar Pues más fácil es rejustificar Tienen miedo y es su propia prisión Quiero equivocar, prefieren parar pero Yo no Yo no No